Si fuera por los recuerdos, uno pudiera empabonearse con aquellos de aquel 17 de octubre de 1945. Y sí, qué sé yo, por esas cosas de la subsistencia, de haber vivido más de la cuenta, uno todavía puede rememorar algunas cosas. Yo hacía poco tiempo que estaba en Buenos Aires, y ese día habíamos ido a Villa Urquiza, nosotros vivíamos en la noche, porque mi tío Pedro, que trabajaba en la grafa, nos iba a llevar a algún lado o algo, y resulta que como hubo prácticamente como si fuera un paro general, mi tío Pedro dijo, no, nos vamos a ir a Plaza de Vallo porque vamos a reclamar que lo suelten a Perón. Claro, era una cosa extraña, en ese Buenos Aires tan quieto, tan tranquilo, de 1945, y a los ojos de un provinciano, era un acontecimiento. Entonces, nos fuimos hasta la avenida de los Constituyentes, a tomar el 111. Mi tío Pedro, mi papá y yo. Eran unos ómnibus chiquitos que habían salido hacía menos de un año. Había empezado la línea 111, que iba de Villa Urquiza a La Boca. Y nos fuimos a Plaza de Mayo, pero yo la verdad que no sabía que así se escribía la historia. Y claro, no podíamos llegar, no podíamos llegar a Plaza de Mayo. Cuando llegamos cercanos al obelisco, ya era un mar de gente en las calles. Los tranvías, me acuerdo que estaban en filas, amontonados, porque no podían seguir la transición, no podían cruzar por Plaza de Mayo, daban la vuelta. Y nos bajamos y cabenamos en un mar de gente, gente contenta, gritando, desorbitados, con ropa de trabajo, un furor en la calle, como cuando salen de una cancha de fútbol así. Eso es lo que me quedó, mira, el recuerdo de ese muchachito de 15 años. Todavía no tenía 15 años cumplidos yo. Yo era en octubre y yo los cumplía los 15 años en diciembre. O sea que les cuento algo de un protagonismo que es anecdótico, pero que para mí fue una cosa común. O sea, si bien no común, pero como un acontecimiento de descubrimiento. Y escuché a Perón en la noche, con las antorchitas prendidas, con papeles, con diarios iluminados. O sea, escuché a Perón en la Plaza de Mayo. No le oía retumbada por todos lados, casi no se le oía mucho. Una furia. Eso era el 17 de octubre de 1945. Se lo traigo como un pantallazo, porque hoy que es el 17 de octubre, a 71 años de aquel entonces, de aquella gesta histórica hoy, vale la pena rememorar, vale la pena rebobinar un poco la historia. ¿Qué significó ese 17? Yo no lo sabía en ese entonces, pero después lo aprendí con creces. Y quiero hablar de ese particular sentimiento y de la particular importancia que es techo trascendente en la historia argentina, hoy se conmemoran 71 años. Por supuesto que yo no vi las patas en la fuente, ni todo eso, de la gente que llegaba de Avellaneda, de Avellaneda, de Lanús, de Loma, de Herli. Lo único que había decía a todos que nos levantaron los puentes, nos levantaron los puentes y cruzamos igual. Habían levantado los puentes del Riachuelo, o sea, el puente colgante, ese puente que lo habían levantado para que no pasara la gente. Y, claro, la gente no sabe. Filomeno Velázquez era el jefe de policía. Filomeno Velázquez, un coronel, amigo de Perón, era el jefe de policía y ordenó levantar los puentes para que pasara la gente, para que pasara esa masa de pueblo que venía a pedir por la libertad de Perón. Y, claro, venían cansados de tanto caminar. Por eso, con el calor y el furor, pusieron las patas. Yo no los vi, pero decían, vamos a reflejarnos en la fuente. Con el tiempo supe de eso, de las patas en la fuente. Yo fui testigo, de ese momento. Y, claro, cuando uno ve como testigo toda la trayectoria que cumplió el pueblo argentino a lo largo de 70 años, cuántas injusticias debió pasar. Ese pueblo que defendía derecho a la vida, derecho a trabajo, al bienestar, derecho a la familia, a la educación, a la salud, a la vivienda, a tantas cosas negadas que teníamos nosotros. No se olviden que yo era campesino y que mi padre trabajaba por un peso por día en el campo y que nosotros juntábamos un maíz y yo era bollero para poder sobrevivir o vendía verduras en el pueblo cuando no había cosecha. Y, claro, esa gente que tuvo acceso a la vivienda, nosotros habíamos comprado en ese tiempo ya un terreno en revés de escalada para hacer una casita de mucha humildad con unos cajones de la General Motors, unos cajones que venían maquinaria de la General Motors. Fíjense cuántos recuerdos. Y entonces ese día, ese día también fuimos participando. El peronismo, porque de eso se trata, ha atravesado un largo tránsito en la historia de nuestro país. Un tránsito de lucha, un tránsito de identidad. La identidad nacional nació ese día. Ese día se supo que éramos argentinos, que por primera vez se manifestó el pueblo en las calles para luchar por lo que creía, contra toda la fuerza de todas las potencias que estaban instaladas en la Argentina y nosotros hemos de una semicolonia. Entonces, ese día esa fue la primera vez que el pueblo se manifestó en la calle. 17 de octubre de 1945. 71 años en el camino. ¿Cuántas cosas hemos pasado? ¿Cuántas felicidades acumuladas tenemos? ¿Cuántas felicidades y cuántas tristezas? ¿Cuántos miles se quedaron en el camino? ¿Cuántos fueron marginados y hoy todavía permanecen marginados en una lucha que se hace interminable? Y que mucha gente, mucha gente que hoy, pobrecitos, se quieren interponer frente a nosotros humillando, creyendo, manosear, creyendo nos descalificar, no saben de esta historia. Y entonces, uno tiene que tener condescendencia con ellos, tiene que entender los pobrecitos y tiene que estar dispuesto a aceptar todos esos insultos, esas descalificaciones, esos desacreditamientos que nos hace al pueblo, no a mí, al pueblo en general, y que se burlan, y que se ríen, y que se mofan de las luchas. Y ahí nació todo, ahí nació el movimiento obrero, ahí nació la justicia social, ahí nació la independencia económica, ahí nació la soberanía política, que no saben ni siquiera lo que significa eso, lo recitan como si fuera el Padre Nuestro, pero no saben lo que es la soberanía política que Perón, Perón, el gran visionario, nos instaló, porque tampoco saben lo que es la justicia social, porque la justicia social de Perón no era darle prebendas y darles ayuda y limosna a la gente, no, Perón no pensaba en esas cosas, Perón tenía una grandeza de concepción extraordinaria que lo que quería era crear trabajo para que la gente se realizara, para que la gente por sus propios medios progresara, evolucionara y adquiriera conciencia de su identidad, justicia social, qué importancia tienen esas palabras, esas dos palabras, justicia social, no mendigamientos, no mendigaciones, no mendigar, trabajar para adquirir derechos y bienestar, independencia económica, o sea, no estar en las manos de las corporaciones, mucho menos de los CEOs de las corporaciones como estamos en este momento, independencia económica, si supieran tantos que la repiten y no saben lo que significa, entonces, fíjense todo lo que a partir de ese día que yo viajé en el 111 desde la avenida de los constituyentes acerca de lo de Hijo han sucedido en la Argentina y claro, mucha gente no lo conoce esto y mucha gente no sabe el significado que tuvo ese momento histórico de una trascendencia que todavía no podemos concebir la dimensión que tuvo y claro, hoy llegamos a una etapa de eterna confusión y de enormes conflictos donde se han desatado todos los demonios contra el pueblo pero el más grande de los demonios que hoy tenemos es el que han producido con el enfrentamiento entre nosotros que somos una sola unidad el pueblo es una unidad y fíjense si serán astutos estos sinvergüenzas estos atorrantes que nos han logrado dividir que han hecho que otros igual que yo y que igual que millones de argentinos se peleen entre ellos siendo que tenemos no solo la doctrina filosófica ni los principios ni las convicciones ni tenemos mucho más allá tenemos la unidad de concepción porque somos argentinos la expresión más grande de una persona que pudo haber nacido en este territorio por eso festejar el 17 de octubre es acudir al sentimiento es acudir al amor ese acudir a la alegría aquellas fiestas del peronismo celebrando la fiesta del trabajo hasta reina del trabajo teníamos industrias desarrollo proyectos de país pero saben lo que estoy diciendo proyectos de país hoy no hay proyectos de país por eso quiero invocar a mis compañeros quiero hacerle que este modesto mensaje le llegue a mis compañeros de ruta a los que están a favor y a los que están en contra mío y se creen que son peronistas el peronismo no es división el peronismo no es desarticular el cuerpo social de un país el peronismo es unificar es hermanar el sentimiento y la realidad del país con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes que son muchas por eso hago un llamado a que no sigas falsos profetas a que no sigas gente que no promete nada y no nos garantiza absolutamente nada hacia el provenir fíjate lo que dicen escuchá cuáles son sus propuestas mirá las miserias en las que se debaten mirá por lo que pelean mirá a quienes defienden mirá como defraudan a la confianza fíjate cuántas cosas negativas tiene esa gente que dice que es peronista y nosotros tenemos que aceptar algunas cosas que no nos gustan de los que todavía como líderes quedan parados frente a la realidad hay un montón de cosas que a mí de Cristina no me gustan no te creas que soy estúpido montón de cosas que de Kirchner no me gustaron pero es lo único que nos quedó ¿me entendés? no te digo que creas en lo que yo te digo te digo que analices lo que te estoy diciendo fíjate que no te estoy diciendo que yo estoy ciego a la realidad ahora si vos me decís que dentro del peronismo hubo siempre negociados contubernios de empresarios y malos dirigentes traidores y no te lo puedo negar pero en qué lugar del mundo donde está el género humano participando y conduciendo los intereses de algo no hay corrupción y no hay traiciones y no hay tartufos entonces quería traerte la celebración de este 17 de octubre con alegría para decirte que tu país mi país el país de 44 millones de argentinos está de pie que ahora ocasionalmente tenemos unos fascinerosos que nos están que llegaron al gobierno por esas carambolas del destino pero el país está intacto nos falta nomás determinar algunas pequeñas cosas que es explicarle a la gente el significado de lo que significa nuestra presencia cuando digas peronismo parate frente a cualquier cosa y hace una reverencia a esa palabra porque es la única verdad de todas las realidades argentinas lo demás es una farsa yo que he atravesado 85 86 años por la historia de mi patria y que te puedo asegurar que he visto mucho y más he conocido a tantos pero nada se compara con haber tenido la suerte haber tenido la suerte que es un un don divino la suerte es un don divino de conocer a Perón y entonces quiero todavía tengo en mis partículas ese fuego que me inyectó hace 50 años 40 años 30 años 40 años te traigo para te traigo eso en el recuerdo para ponerte de pie porque este 17 de octubre no es igual a todo es el 17 de octubre donde te está convocando la historia y vos y vos vas a ser el protagonista no te hagas el distraído vos ya sos el protagonista